Son tus cartas, mi esperanza, mis temores, mi alegría Y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone Y aunque sean con borrones, escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía Lo mejor morir sería, si algún día me olvidaras Cuando llegan mis manos, tu lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía Lo mejor morir sería, si algún día me olvidaras Cuando llegan mis manos, tu lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme 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 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.